Karina Vázquez ya está conectada, vamos a charlar acerca de los niños como peatones. ¿Cómo debemos enseñarle a los niños y a las niñas a circular por la ciudad, por las calles, a cruzar? Porque en realidad obviamente que ellos están aprendiendo, o sea que si ellos cruzan por el medio es porque nosotros los grandes estamos haciendo todo mal. Karin, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, Chechu y Josy, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Chechu? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Acá con este tema tan particular que son los niños y que muchas veces pedimos educación para los niños, pero a veces desde casa se complica. Bueno, en principio estaría bueno que empecemos a ver que lo más importante para los niños en cuanto a la educación, en este caso que es caminando, que es estando en el medio, que es la vía pública, es su cuerpo, sus dimensiones. Entonces, más allá de querer explicarles las señales, los colores del semáforo, que eso lo van a poder aprender fácilmente y por ahí una señal de tránsito no es tan necesaria para un niño, sí es interesante que empecemos a hablar de sus dimensiones. Y cuando hablamos de sus dimensiones, ustedes habrán escuchado que se habla siempre de, por ejemplo, cuando los estamos retando, cuando les estamos explicando algo, esto de ponernos a su altura, de agacharnos y ponernos a su altura literal para que ellos se sientan que están hablando con un par, que no se sientan disminuidos de alguna manera. Bueno, con el cuerpo en el tránsito pasa lo mismo. Entonces es interesante que si nosotros tenemos la posibilidad de caminar con niños por la vía pública, que empecemos a mostrarles qué tan diferente es su cuerpo en relación a otras alturas, por ejemplo, de vehículos más grandes, de un vehículo ya básicamente, si hablamos de un niño muy pequeño, ya no llega ni a los faros del vehículo. Entonces empezar a contarles esta importancia de lo chiquito que es y que es probable que otros no lo vean. Entonces, sin asustar, no es necesario asustar, pero decirles que se mantenga lejos de este tipo de máquinas, porque, bueno, como son muy grandes, muy altas, ni hablar si estamos hablando de un colectivo, de un camión. Entonces enseñarles que siempre estén lejos. Para eso, por supuesto, sí. Perdón, perdón, Cari, seguí. No, 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 decía que para eso una de las cosas más importantes es que los adultos asimilemos eso, porque yo veo todo el tiempo, más que nada en las salidas de las escuelas, como los papás están esperando en la calle con los nenes de la mano. En mi caso, yo suelo estar en una escuela que está en una avenida, y yo lo miro y no lo puedo creer. Claro, estoy con exceso de información, ¿no? Pero digo, ¿por qué no hay nada, no hay ninguna alerta ahí para ese papá que está con el niño en la calzada directamente? Y los autos pasan muy rápido y muy cerca. Entonces me parece que está bueno que primero los adultos empecemos a observar estas cosas de qué pequeño que es, qué tanto daño puede llegar a tener en relación a sus dimensiones, ¿no? Vos sabés, Cari, que tengo así como un registro de mamá y de decirlo muchas veces con mis hijas más grandes, ¿no? Porque tengo un pequeño que todavía, por supuesto, no cruza solo, pero con las más grandes que ya sí, pero es esta cosa de no corras cuando cruces la calle. Viste que es algo como muy común, ¿no? Ver a ese niño que ya se ha animado, que tiene un sentido de mirar para los costados, de saber cuándo tiene que cruzar, pero es esta cosa de salir corriendo, ¿no? Que además es peligroso porque en ese segundo se te tropieza y chao, digamos, ¿no? Como que de alguna forma no cuenta la historia. Pero, ¿qué pasa con esto, no? ¿Cómo es importante o desde qué palabras vamos a usar nosotros los adultos para enseñar algo tan básico como cruzar la calle? Sí, también está esto, no podemos dejar de ver, que está aparejado con el nivel de estrés y a la velocidad a la que vivimos todo el tiempo, ¿no? Donde es otro tema también para mencionar con los niños de la manera en que los apuramos todo el tiempo, ¿no? Uno va al almacén y está, bueno, dale, bueno, y por ahí el niño es muy natural, el niño o la niña que se detengan, que se entretengan con una planta, con un bichito, con algo que encontraron y nosotros siempre los estamos apurando. Bueno, ese traslado de emociones, de estrés, después se va a la calle también. Entonces los niños también están todo el tiempo, el estar abajo de la vereda esperando es parte de lo mismo. La mayoría de la gente te va a decir que es porque está apurado. Y si vos te pones a observar, están esperando abajo de la calle, pero no saben ni abajo de la vereda, pero no saben muy bien ni por qué. Entonces a veces cambia el semáforo que les permite avanzar y están mirando otra cosa. Entonces decís, bueno, tan apurados no estamos. Es casi una excusa, ¿no? Otra cosa importante es ver el tema de que ellos se puedan ver en relación a los ojos de los otros, ¿no? Empezar desde chicos a decirles, bueno, antes de cruzar vos fíjate si el señor, la señora, si te están viendo, ¿no? Buscar la mirada del conductor, buscar la mirada de un ciclista, de quien sea que pueda ser un peligro. Y recién después podemos llegar a empezar a hablar de colores y de colores, no de una señal, de mira, todo lo que veas rojo es una alerta, todo lo que veas amarillo es precaución, todo acorde a cada edad. Cuando son muy chiquitos, hacer mucho hincapié en qué pasa si se les cae un juguete. Bueno, lo dejamos, vos dejalo y terminamos de cruzar la calle. Cuando llegamos al otro lado, yo te lo busco. O si retrocedo a buscarlo, retrocedo yo, pero el niño, exacto, pero eso hay que transmitirlo. Karina, quería consultarte, ¿no? Porque tanto como peatones como conductores tenemos derechos y obligaciones. Así como yo voy a esperar arriba de la vereda, vos dame la prioridad de paso también en las esquinas o en la senda peatonal, ¿no? Pero como papá, como mamá, ¿cuándo le soltamos la mano a nuestros hijos? ¿Cuándo estamos o cuáles son los tips que tenemos que estar atentos para saber cuándo nuestros chicos ya pueden cruzar la calle solo o no tener ese miedo, ese temor cuando son muy pequeños de que vayan, no sé, hasta el kiosco de la esquina y no tengamos la preocupación que lo vamos a tener siempre, pero que estemos seguros de que los chicos ya tienen un poco de lo que es la educación vial? Yo creo definitivamente que no hay una edad específica. Creo que como todo, el conocimiento, siempre digo lo mismo, el conocimiento es lo que nos da poder y es lo que nos da seguridad. Nos pasa a los adultos, ¿no? Siempre doy el ejemplo de si vos estás en tu trabajo y tu jefe en un momento determinado te pregunta o te pide algo que vos no sabés, vos le decís, bueno, déjame que lo vea y, bueno, vas a la fuente, vas a... Necesitas saber para sentirte seguro y responder. Con la calle pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos información, recién ahí empezamos a tener seguridad. A mí me ha pasado con, en mi caso particular, con mis niñas muy chicas, donde yo enseñaba cosas y me daba cuenta que de lo que yo enseñaba, ellos no reciben exactamente lo mismo. Un ejemplo es, siempre cruzamos por las rayitas blancas, les decía yo. Entonces ellas buscaban las rayitas blancas. Y un día me di cuenta que cuando cruzaban, solo pisaban la parte blanca de la senda peatonal. Claro, lo que yo entendía. Pero creo que también es importante esto, es información y no asustarlos, ¿no? No hay que hacerlos tener miedo al cruzar una calle. Sí, sí, el exceso de información, y ahí sí puedo dar sobrados ejemplos. El exceso de información también no está bueno porque asusta, porque a veces los grandes no tenemos la suficiente capacidad, vas a un curso o lo que sea y decís, para, para, es mucha información de golpe, necesito procesar. Bueno, los niños, con los niños pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, tenemos que tratar de decir cosas que sean acordes a su edad, acordes a las situaciones que ellos viven, ¿no? Esto del juguete en la calle. ¿Para qué le voy a enseñar la señal de prohibido estacionar si no estaciona? Nunca está de más, pero digo, enseñémosle mejor a... Bueno, acordate que va con un juguete, ese es el momento. Si se te llega a caer el juguete, esperamos a terminar de cruzar. Después, mamá, papá o quien sea, yo te lo alcanzo. Y créanme que funciona, porque después ellos solos, primero repetimos, 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 y un día se cayó el juguete y nosotros no lo vimos, y ellos hablan, dicen, se cayó, se cayó, se cayó, pero siguen avanzando y terminan de cruzar. Entonces, queda, pero bueno, es repetir, y sí esto que dijeron del exceso de información es fundamental para todos los aspectos, me parece. Pensaba en eso que decías recién, Cari, del repetir, 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 pero también tiene que ver con esto, ¿no? Si queremos que los chicos aprendan a cruzar en las esquinas, en la senda peatonal, y bueno, desde chicos hay que, ¿no? Como llevarlos, como motivarlos, porque desde ahí van a aprender, digamos, ¿no? Es un hábito que se les va a adquirir el saber que tienen que cruzar en las esquinas, en la senda peatonal, o cuando el semáforo esté en rojo en una avenida, ¿no? Por ejemplo, me parece que eso es algo que se adquiere y de alguna forma las infancias son tan permeables que después de ese registro les queda para siempre, ¿no? Sí. Nosotros tenemos dos temas importantes ahí. El primero es que la mayoría de los adultos por ahí no tiene incorporado esto, entonces es muy difícil que lo haga, ¿no? Que sea el ejemplo. Y los que lo tienen incorporado, por ahí no se lo dicen, simplemente lo hacen. Entonces hay cosas que está buena decirlas. Es interesante porque se remarca, estoy haciendo esto por algo, entonces le estoy enseñando. Y después algo muy, muy importante siempre para los niños es hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, para ahí uno tiene que tener mucha información. No sé, los contenedores es un enorme problema. Hay contenedores que son muy altos, que se suelen, por cuestiones de comodidad para la parte de higiene urbana, se suelen colocar cercanos a las esquinas y hay muchísimas veces que vos vas a ver chicos, hasta quizás no tan chiquitos, ¿no? De la primaria, queriendo cruzar una esquina y vos ves que se asoma, el niño ahí se asoma en su cabellera y vos decís, no se los ve, porque están justamente por debajo de las alturas. Entonces todo esto hay que enseñárselos, hay que explicárselos y después preguntar, todo el tiempo preguntarle, bueno, ¿y vos qué harías acá? Y mirá, ¿viste si te está mirando o no te está mirando para cruzar? Las preguntas siempre ayudan mucho para que ellos puedan fijar los conceptos. Excelente, Cari, como siempre, te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Que estés muy bien. Abrazo para ustedes. Chau, chau.